Una de las preguntas que más me hacen a través del DM de mi Instagram y por Messenger es que si Dios en este tiempo puede hablar a través de los sueños. Me preguntan también que cuál sería la forma correcta para poder interpretar esos sueños y lógicamente la respuesta está en la Biblia. Así que les recomiendo que vean este video hasta el final. Bendiciones para todos. Soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando del significado de los sueños y si Dios usa esta herramienta en este tiempo para hablarle a su pueblo. Pero antes me gustaría sugerirte si es primera vez que ves uno de mis videos que te suscribas a mi canal de YouTube Pastor Emilio Blanco. Además actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Y si deseas bendecir nuestro ministerio, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. El tema de Dios hablando a través de los sueños es sumamente polémico en este tiempo. Algunos predicadores afirman que Dios ya no habla a través de los sueños en lo absoluto y se basan en la siguiente cita bíblica. Vamos a Hebreos, en el capítulo 1 y el verso 1 y 2. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sin duda alguna decimos amén a esta poderosa palabra y estamos convencidos de que nuestro Señor Jesucristo trajo del cielo el Evangelio que representa una manera extraordinaria para hablar a su pueblo, ya que la principal manera de cómo habla Dios a su pueblo en este tiempo es por medio de su poderosa y santa palabra. Sin embargo, esto no quiere decir de que Dios no pueda en un momento específico hablarle a sus hijos por medio de un sueño. ¡Claro que sí puede hacerlo! ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano y todopoderoso. Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y de la forma que Él quiere. De manera que, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios no podemos limitar al Señor porque Él sencillamente lo puede todo. Sabemos perfectamente de que nuestro Dios en el Antiguo Testamento habló a través de sueños, visiones, inclusive con una voz audible a su pueblo. Como por ejemplo, a José, el hijo de Jacob, Dios le mostró por medio de un sueño lo que iba a suceder más adelante. Vamos a Génesis, el capítulo 37 y el verso 5 al 7, leemos en el nombre glorioso de Jesús. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y Él les dijo Oíd ahora este sueño que he soñado He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. En este sueño, Dios le estaba mostrando a José que lo iba a levantar por encima de sus hermanos y que ellos se iban a inclinar ante Él y esto fue lo que precisamente sucedió porque José llegó a ser el salvador para su familia ya que José era tipo de nuestro Señor Jesucristo que es nuestro salvador. José representaba la obra redentora para él y para su familia, es decir, salvadora. Vamos a Génesis, el capítulo 37 y el verso 9, leemos en el nombre glorioso de Jesús. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo He aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. En realidad, Dios en el antiguo testamento habló muchísimo a través de los sueños, de las visiones y con voz audible. Otro ejemplo lo podemos ver en el libro del profeta Daniel. En el capítulo 4 y el verso 5, leemos en el nombre glorioso de Jesús. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. En este sueño, Dios estaba inquietando al rey Nabucodonosor y él necesitaba un hombre de Dios para que le interpretara ese sueño y eso fue lo que precisamente sucedió. Pero no solo Dios habló a través de sueños en el Antiguo Testamento, también lo hizo en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo, el capítulo 1 y el verso 20 al 21, leemos en el nombre glorioso de Jesús. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muchos podrán decir, pero pastor, esto fue antes de que Jesús iniciara su ministerio. Y es verdad, fue antes, pero recordemos que Dios es Dios y él hace como él quiere. Así que también trató con Pablo a través de un sueño. Y esto sucedió después que Jesús ascendió a los cielos. Vamos a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18 y el verso 9 y 10. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas si no habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Obviamente, cuando la Biblia dice una visión de noche, está hablando de un sueño. De eso no hay ningún tipo de duda. También está profetizado para este tiempo lo siguiente. Vamos a Joel, el capítulo 2 y el verso 28. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que está lo suficientemente claro que Dios puede hacer como Él quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él quiera, porque Él es Dios. Inclusive, es Dios el que pone el sentir en nuestros corazones para hacer determinada cosa. Es el querer y es el hacer. Vamos a Filipenses, el capítulo 2 y el verso 13. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Porque Dios es el que en vosotros produce, si el querer como Él hacer por su buena voluntad. Amados hermanos, para Dios nada es imposible. Sin embargo, creo que está lo suficientemente claro que para este tiempo el Señor habla todos los días por medio de su poderosa y santa palabra. Es sin duda alguna la palabra de Dios el lenguaje más directo para la iglesia en este tiempo. Pero esto no quiere decir que Él no pueda en un momento determinado hablarle a su pueblo de otra manera. Por ejemplo, por medio de un sueño o de una visión. Aquí el asunto está, es en aprender a diferenciar cuando viene algo de parte de Dios y cuando de parte del enemigo. Y para eso debemos pedir a Dios discernimiento. Ya que también es cierto que hay muchos diciendo que Dios les ha hablado en un sueño y resulta que por no tener discernimiento se han estrellado. Porque sencillamente no supieron interpretar bien lo que Dios le quiso decir y tampoco supieron quién les estaba hablando. Mientras que cuando Dios habla por medio de su palabra es totalmente distinto. Porque la palabra de Dios es infalible y no hay ningún tipo de dudas al respecto. Porque la Biblia es palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y permítanme por favor cerrar este video con la siguiente cita bíblica. Vamos a segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el verso 16. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte a mi canal Pastor Emilio Blanco, además activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Y si deseas bendecir nuestro ministerio, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. Bendiciones para todos. ¡Gracias!